¡Vetele, envístele, envístele! ¡Para, pago! ¡Para, Víctor, parate, parate, parate! Parate, que lo pago con la escopeta Mira, ahora sí que podríamos ir a los túneles, eh Pues venga Un montón Hombre, se le dio un poco la trayectoria, pero... Yo ya que estamos y ya a la base, en serio Hay mucha gente, eh A que nos maten otra vez, pero... Pero está bien Bueno, pues vamos No, no, como tú quieras, hombre, es que... A ver, vamos a los túneles Vamos a pasar bastante... No, no llegamos No, a ver, sí que llegamos, pero abriendo el paracaídas pronto No, a base, a base ¿Seguro? Problema... ¿Pero otra vez a tu puño entero de edificio? Venga, va Como tú quieras, eh Sí, sí, qué más da Una, dos, tres, ya Vamos A ver si nos ponemos un poco bien arriba y... Hacemos picado Mira, yo creo que aquí ya ha picado Aquí ya ha picado, ya me he pasado Ya me he pasado No, no, tranquilo, yo sí que me he pasado Sí, no, de picado, sí O bueno, no Bueno, yo voy justo encima Ah, no, mira, me he tirado perfecto, me he tirado perfecto Carga texturas, por favor Por favor... O sea, yo me compré una gráfica para que me cargara las texturas de los juegos Hostia, tenemos compañía aquí en el edificio, eh ¿Sí? Sí Pues llevo yo primero, eh Sí, sí, sí Yo voy contigo Mira, le tiene que quedar en el puto solo, joder Vamos No llego He llegado Vamos, tío, abre la puto... Siempre igual, eh Oh, 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 oh SK... SKS del tirón ¿Puedes creer que he pillado un bidón de gasolina? Sin querer Hombre, sin querer Pues... Pues... Sí, sí, sí Todavía Eh, ¿han entrado gente? No, ¿no? O sea, no hay gente arriba ni nada, ¿no? Estoy yo, estoy yo arriba Ya, ya no sé qué estás tú, pero... Nadie ha venido contigo, ni nada Ah, no Buah, pues... Aquí al lado sí que hay gente, se nota, ¿no? Eh... ¿A quién sale con nivel 2, eh? ¿Arriba, Oscar? ¿Sale con nivel 2? Sí Oye, ¿pero lo he visto? Yo no me veo Vale Esa es la ballesta, de momento Aquí no he visto nada, ¿no? Hola, unos guantes, tío Unos guantes, tío No hay miras, ¿no? Mmm... Ningún tipo de miras, es que tengo la SKS Uy, la gasco nivel 3, loco ¿Qué? El segundo piso Uy, la que te iba a pegar de tiros, tío Si miras para abajo No se debe el nombre, ¿sabes? Solo se ve en pantalla Se loco nivel 1 Se loco nivel 1 Arriba, arriba, está el de nivel 2, Oscar Ah, vale, vale Como vea, alguien asomando, se le pica un ballestazo en toda la... ¿Un ballestazo? ¿No tienen más armas? Una escopeta Hay un casco ¿Vamos o qué? Vamos Aquí no hay una mierda, tío Voy a haber habido más cosas Uy, la, la, la Equipazo hemos hecho ahí, ¿eh? Ya ves Coordinación total Yo me piraría ya como del rollo para el punto, ¿sabes? O sea... Del rollo a punto me iría yo Vale ¿Un coche? No Eso es mierda para ti Caca, vamos para la carretera directo, ¿no? Vamos a los túneles estos Vale A veces hay Scar y cosas así Raro, raro, si no nos disparan desde la puerta o alguna mierda Que va, que va, están demasiado pendientes de lo que hay todo por dentro Vale, yo voy al de la izquierda, ¿eh? Si, 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 ya te he visto Buah, ese 12k Eso es un lujo, tío, de arma Y mochila nivel 3 Hola, ¿en serio? Si, tío Vale, una niña por 4 Mochila nivel 2 La mochila nivel 3 tiene que... Se la puede estirar alguien en la cara Y... 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 y mata Mira, hay un coche ahí Hay un coche ahí Hay un coche, voy a por el coche aquel Mira, pero vamos a hacer la ruta del bacalao ya, ya que estamos Que es ir aquí al lado también ¿Se ha de qué decir o no? Puede ser Voy a por el coche, oja, estoy más cerca No flipes No, ¿qué va? No flipes, tío Hola, tío, te estoy viendo como si llevaras un bate de béisbol o algo Y es la puta ballesta, tira eso, anda Que te va a hacer daño Se te... se te va a escapar y te va a disparar en el pie A ver... que de mar... que un poco Ya le anda Te iba a decir, te iba a decir Si tirale por la carretera que pillamos el Pueblo ese que hay ahí Bueno, Pueblo, que... No, estará looteado Estará looteado Tú mete la altura, anda Se la van a disparar Tira por esta carretera, ¿no? Y encima está lleno de gasolina Tírale, venga, va, sí Le he roto el bacalao, lo que te he dicho que... Sí, sí, de todas formas llevo la gasolina encima, pero no la he tirado Está lleno de gasolina, no te la acabas Ya... Por la carretera, ¿sabes? Claro, tío Para tener semáforos, ¿sabes? O sea... Respeta a los cedas y esas cosas Eh, vamos bien por aquí, por aquí se va el otro puente de la derecha Sí, no, por aquí vamos bien para el puente, ¿no? Sí, correcto Por el de la derecha Claro Vamos por el de la derecha, ahí nos esperamos en Stalbert Vale, vale Vale, vale Vale, vale, dice Stalbert que está en la esquina, ¿sabes? Vamos a Milta Power A Milta Power... no, tío, está más lejos, ¿no? Guau, con esta puesta abajo se diga que me va a 180 el coche, ¿no? 17, loco Madre mía Qué falso Qué falso ¿Me paro aquí o tiramos? Yo tiraría ya que estás... Eh, un momento No, no hay nadie delante que yo sepa ¿Una arma larga? ¿SKS te parece bien? Pues te doy la mira por cuadro que tengo ahora Vale Madre mía de tartana, tío, no llegas ni a 200 por hora Eh, tú dirás cuando paro o donde paro o márcame algo, yo qué sé Vamos a... a ver, la barca se va a cerrar en breve Podemos ir... vamos a... vamos aquí Tíralo en recto, que nos vamos a los túneles A ver si no da tiempo a lutearlos, ¿o qué? Sí, sí A ver, quedan 30 segundos, pero entre que se cierre y no, igual no da tiempo a lutear algo, ¿no? Y tirarnos con el coche otra vez Es un poco arreglado, pero bueno, si... Es que... es que si no, no... no es el juego Pues... eh, espera, espera, que me mato No, no os matas Me da que te gusta destrozar cosas, eh Es algo que arrastro desde pequeño, tío Ya, 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 porque hay un coche ahí, está mirando para el este... un poco raro ¿Llegaremos a los túneles? Tiene una coche a la derecha, loco ¿Qué? Ya verás, nos vamos a cruzar con un coche naranja Mira, ¿lo ves? Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos, va No, no, sí Sí, sí, me teré, me teré El equipo A Wow Estamos quedando sin gasolina, eh Si se paran, ojito, eh Bueno, si se paran, atropellas Ola, ya ves, ¿no? La gasolina Ola, como se ha chupado el... Pero si lleva el depósito entero Esto es peor que un M3 ¿Dónde están? ¿Los he perdido? Joder, por la izquierda A los miedos están ahí delante Ah Eh, se había... ¿Se había que la roto tú, o ellos? Ellos ¿Los ves? Sí, sí, sigue, sigue Se van a parar ahí Seguramente, ¿no? Los edificios grandes Bueno, se han parado aquí Se han parado Vétele, místele, místele Vamos, vamos, vamos No lo hagas fuera de combate, para Víctor Parate, parate, parate Parate, que lo hagas con la escopeta No lo hagas fuera de combate, tío Vamos a matar a ese Eh, le petamos el coche ¡Punto la cabeza, loco! Buena muerte de él O sea, es que el pavo salió por la ventana Y le vuela la cabeza con la escopeta, tío ¿Dónde está? Vamos a lootearlo Ahí, ahí ¿El otro? Aquí, aquí Ah, vale, vale, ya lo veo Ola, o sea, ya está ahí el pavo Uy, dios Hijo de puta Eh, tienen cosas, eh Una car Hola, 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 hola Tienen cosas Eh, la car No, con las armas que tengo ya me valen Lootea rápido, dame, vámonos Las flechas van afuera Es que tiene una car ¿Y este que tiene? Ese ya no tiene nada porque me los he pillado todos ya, o sea Aquí tiene que haber gente, eh, Vitor Sí, pero bueno Aquí tiene que haber peña, pero seguro Me ha molado un montón, ¿sabes? Es que con la escopeta le he volado, yo qué sé, no sé, la verdad en la cabeza o algo Hostia, qué bueno, tío Vaya bestia de pegado, eh Jajaja ¿Te ha looteado esto o no? No No, no está looteado ¿En serio? Yo casi no te lo lootean, tío No sé por qué Gente tiene miedo de encontrarse aquí a todo el mundo ¿En serio no está looteado? ¿Cómo puede ser? No, que no ¿Te ha looteado, tío? Pues ya nivel 2 tienes, ¿no? Sí Y chaleco también Me hace falta un casco mejor Chaleco, esto es de nivel 2, vale Es el que tengo yo, ¿no? Sí Estamos dentro del círculo allá, ¿no? Sí Sí, estamos en el borde, pero sí De puta madre Aceptamos pulpo Eh, eh, eh De puta madre Ah, qué susto, digo, ¿ha visto a alguien o algo, sabes? Alguien en coche Esto es A ver si... voy con la sartén en la mano, a ver si puedo pegar una sartén a alguien Mira que... Tú tengo balas aquí de sobra, eh ¿Quieres algo? No, me voy a coger la UMP, eh Pero, ¿usa para las del 5? ¿El de 5 o no? De momento no he encontrado nada para... A ver, aquí hay una M16 No, no, aquí no 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 Es que la S12K no me la quiero quitar, tío ¿Cuál? La S12K no me la quiero quitar de encima No te la quitar Pero tengo... pero tengo 150 balas del 5, tío Sí, 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 pues dámela porque acabo de pillar una SCAR Ahora te doy la munición de... Vale Pues sí, perfecto Sí, vale, así nos compartimos las del 7, ¿sabes? Claro Te doy las del 7 y las de la escopeta que tengo Acá hay más de escopeta Vale Vale, voy con las dos armas de escopeta Una puta CAR 98, nada, eh Sí La SKS La que llevaba yo Me tienes que dar... vale ¿Me tienes que dar la mira esa o...? Eh... me la quedo yo Con las CAR, tío Ah, vale No, 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 pa' ti, pa' ti Tienes SKS, claro Vale Hombre, sería lo guapo, eh Toma, te doy las balas del 7 Que yo no gasto Vale Y las del calibre 12 que tampoco gasto Vale ¿Me das mis balas del 5, por favor? Las tienes enfrente, cara de perro Ah, no lo había visto Madre mía, 150 balitas Qué guapo Vale, necesito la de las del 9 ¿De las del 9? Ah, vale Tienes la... Yo es que prendí una escopeta antes que la MP, tío Hay una granada por aquí Las granadas a veces son muy jas de puta, eh También te lo digo Las cojo todas Granadas de mano y granadas de humo las cojo Ya es Granadas de humo me cojo un máximo de 2-3 Hombre, si tienes la mochila nivel 3 Te cabe... Te cabe hasta un tanque dentro Y... Y lo... Y lo pillas, eh Yo he visto antes un montón de balas de aquí Ah, sí Vamos a otro entonces Pues yo creo que deberíamos ya aguantar Bueno, yo tengo... No, me faltan balas del 7 Me faltan balas del 7 ¿Te has dado, no? Las que... Me has dado una mierda y... Necesito más Bueno, las que... Las que tenía... ¡Eh, eh, eh! Muy mal, tenías pocas Hijo mío Las que... Las que venían de serie con la car, tío Las que venían de serie Las que cuando compras la car, ¿no? Te las regalan Acá, el banco, tío Con Estados Unidos De las Américas Sí, de los americanos, besos Vamos a siguiente, tú Sí, sí Yo estoy ya... ¡Hondo! SD12K Tampoco están looteadas, tío Es que yo flipo Claro, que no están looteadas, tío Que estas casas no las lootea casi nadie No las pillan, ¿no? Las lootean después No sé por qué, mira Cuida donde las trenes se quedan ahí ¿Vamos a coger el coche? Lo del obturador me valía... ¿Para cuál vale la... Es que no lo uso No, para las otras Para la de correrera y para la de doble cañón Creo que es algo que nadie usa ¿Sabes? Creo que sí Eh, Óscar, ¿vamos a coger el coche ahora? Sí Ah, bueno, no sé Ah, no sé cómo... Estamos al lado de la barrera Pero claro Si luego se cierra la quinta polla Nos putea también Y quedan 52 Hombre Puede ser factible pillar el coche, eh También te lo digo Te lo digo para coger la gasolina, ¿sabes? Porque estábamos bastante pelados Ya Bueno, pues la pillamos si quieres Claro ¿Cuántas energéticas tienes? Energéticas no tengo ni una Coño, pero yo tengo... Yo tengo cuatro encima Cinco vendas Cinco vendas y tres kits Pues toma Píllate estos de aquí Que son dos Lástima que no pilla el silenciador, tío Se me ha ido la olla Había visto un silenciador de SMG Y me vendría de puta madre ahora para la MP, tío Pues sí Tonto, tío Pues sabes que te digo Mira, me voy a pillar la mira esta holográfica para la S12K A ver como va Va bien Sí Vamos a dejarla Como es de cortar el cáncer ¿Cuántas de humo tengo? Vale, ya no cojo más Me voy a pillar la tercera Siguiente Bueno, vamos al siguiente, ¿no? Porque sí Esto es todo más vacío que... Bueno, hemos pegado un buen repaso, eh Eh... Está bien Ahora cuida, hijo, que sí que puede ser... Hombre, te digo una cosa Falta un minuto para que se cierre esto No Pero estamos dentro, ¿no? Que vale, estamos fuera Ah, bueno, pero estamos al lado, tío De donde... Si está al lado del colegio Ya Otra de humo, eso es... Botas Pensa que en el colegio malo, eh Tiene que haber peña esperando ahí a saco, eh Si no, al colegio no voy a entrar, yo Ya, pero si no es que entremos, es que se asomen ellos Nah, se van a tener que mover Más balicas para MP Las granadas de... Ya te digo, eh Las granadas de humo Es muy importante llevarlas encima ¿Te dejas con el nivel 2? Eh, no Pues aquí abajo hay, eh Vale, voy Cuando entras por la puerta principal, a la derecha Vale Voy ya Pues además aquí no hay nada La cota, ¿no? Es en... Es en... Bueno, tengo 66 ya Necesito No creo que te hagan falta más Que va ¿Te imaginas pegar 60 escopetazos con esto? Joder No tienes que usar nada más, ¿sabes? Ya ves Yo de munición más o menos voy bien Tengo 135 balas aparte del cargador en la UMP Y 210 aparte del cargador en las K A mi me falta un poco de balas del 7 Ya Porque tengo 80 solo Joder, 80, tío Y es que es para la SKS, eh No, pero... No, pero es igual Pero me gustaría pasar de 100 Segas tan rápido, eh 80 balas Claro, si es muy malo No, no, y siendo buenisísimo de la muerte también Como diciendo, si soy buenisísimo de la muerte Claro, tío Sí, la hostia Verdad Puta madre Si sabe pistola, ¿no? Yo creo que al que le he volado la cabeza de esa manera Tiene un puto bello, flipas, eh El pavo El pavo, el pavo tenía Tiene la cabeza grande, tío Dentro, digo Ostia, la barrera, la barrera, Oscar Ostias Vámonos, vámonos Estaba por saltar por el tejado, ¿sabes? Llego antes Llego antes seguro Arrastrándome, muerto Medio muerto Tirale, no, llegamos No nos toca, eh Bueno, estamos en la zona con menos gente, eh Hacia el sur Ah, que me he puesto un cargador grande Oh, me he puesto un cargador grande 20 balas en la SKS Ojito, eh Ya ves Más rápido se te gasta Bien, bien Más derrochas, ¿no? Más derrochas, claro, claro No, la verdad es que va mejor, hombre Tiene que ver menos veces Muy bien, Víctor ¿Tú solito? No, en verdad lo he empollado, eh He estudiado libros, ¿no? Hice un curso online, sí Eso es por la Universidad de Navarra Que asco de perigo O de la barra, ahora no me acuerdo O de la guarra, ¿no? De la barra, no, ese de barra.com Ah Vale, Víctor Tiene el casco de nivel 2 No hay un movimiento por abajo ni nada, pero... Y el cargador ha ampliado, aquí ya has dicho que la tienes, vale Sí, sí Parece que así, sí Y... Red Bull Píatelo tú La VSS Qué asco de arma Yo no sé por qué han puesto esa basura Pero ya... Ya la próxima será... Eh... Una arco y flecha Es... escopeta... No, no, escopeta de antidisturbios de bolas de goma ¿Sabes? ¿Sabes? Porque es lo más similar a la VSS No, te pone una nerf arco y flechas Una nerf ¿Sabes? Eso de... De las parritas de espuma De espuma De cabrón Jajaja ¿En serio se va a cerrar para el Jorbiopold, tío? Ola, ¿tú has visto dónde está? Madre mía Tú, vamos tirando Si no vamos a pillar el coche, vamos tirando a pata ya, eh Sí, 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 hay que tirar, hay que tirar por huevos Tenemos que pillar el coche Es lo que te he dicho antes, ¿has visto? Que... Ahora la tenemos al lado Pero si luego se cierra la quinta polla Necesitas el coche, tío Bueno... A ver, yo creo que lo que tenemos Nos defendemos bien, eh Sí, nos defendemos, pero... Estamos aquí... Mira, un coche ¿Eso está roto o está...? Mira, un coche ¿Dónde? Uy, eso es de alguien Ah, no, está mirando para este el coche Bueno, creo ¿Dónde? Aquí, mírame, mírame Para el resto, ¿dónde vas? ¿No lo ves? No ¿Aquí no lo ves? Lo tienes justo enfrente No habrá nadie aquí, ¿no? Bueno, no es que un pelo Respiramos el coche y se pongan a dispararnos Una pipa Bueno, no hay nadie, ¿no? Pues... Pillamos coche, eh Claramente Oscar, hay una mira por cuadro aquí Tengo una ya, eh Ah, vale Pues yo La que tú me has dado, claro Me la has dado para la SKS Coño, qué rápido has abierto puertas Vamos a ir a nivel 2 Menos mal que me va por entrar aquí, ¿sabes? No, no, coño, que he dicho A ver si hay alguien Esto es enfrente, eh Es ahí enfrente, Víctor Vámonos, anda con el coche Sí, voy, voy, voy Ha sido un abarroto esto Oye, márcame algo, tío Aquí mismo A ver Al azul Vámonos de esa gentuza Ven entre ellas Sí, tío, porque quedan 40 segundos Y estamos lejos, ¿sabes? Hombre, lejos, lejos Era lejos, eh A pata es bastante lejos A pata es lejísimo Tú, que vamos a 120, nos va a matar Este pilla, este pilla, eh Este pilla, eh Este pilla... Imagina el brinco ahí A 120 Bueno, lo que te pega es una estampada que no veas Pues eso sí Como este, ¿ves? No, hombre Estaba controlada con la velocidad ahí Vaya al terreno para meter este coche, ¿sabes? Ya es Aquí, aquí se queda la onda Sí, sí Aquí se queda la onda ¿Vamos a pata o qué? Sí Vámole Además acabamos de entrar Están abiertas estas puertas, ¿no? Sí, están abiertas, ¿eh? Ojito ¿Qué es eso? Vamos más para dentro del círculo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí Ya podemos ir a patas Podríamos ir aquí En medio, pero si no hay casa ni nada, ¿no? Hay casitas ¿Dónde se llama? Hay casitas Ah, sí, vale, vale, un par Sí, cuidado estas de aquí, ¿eh? Vale Hay gente, hay gente de la ventana de arriba, Oscar Hay gente ahí Están de bulla Vámonos, mira, tenemos el airdrop justo enfrente Como lleguemos Te haces una paja encima de él, ¿vale? Y me grabas Ya grabo Sí, sí, tienen jaleo, ¿eh? Sí, sí, ojalá que se entretengan un ratico Tienen una AK Un poquito me gustan las AKs En manos de los demás aquí, ¿eh? A ver No me traen que aquí en las ruinas estas haya peña, ¿eh? Te lo digo, o sea En las ruinas no suele haber Uf Yo voy del tirón, ¿eh? Al airdrop Sí, sí, estoy mirando para alrededor ¿Te va a caber todo lo que hay en el airdrop? Yo supongo que sí A ver, suelen haber tres o cuatro cosas Píralo todo sin mirar y nos vamos, ¿eh? Que si no Que no seré lo único que lo hayamos visto Mira, adentro del círculo otra vez Pues vamos aquí a las casas estas, ¿eh, Víctor? Pero todo rápido, tío, rápido No, que no me... Casco nivel 3 Corre, venga Uf, pero déjame que coja las cosas ¡Hola! Una M249 Pírala, pírala, pírala ya Corre Te has pillado el casco, ¿no? Sí No queda nada, ¿no? Usa munición del 5, tío Alate, alate de munición Ya, 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 ya No, si tengo 200 balas Ah, vale, entonces Lo que más que el cargador es de 100 Estas son las mejores casas que podemos pillar ahora, tío Bueno, casa Porque hay otra cosa Deja eso por lootear Que se piensen que no haya nadie o algo Pero, lo... Deja la puerta abierta No, 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 no Eso cierra el app para tener un aviso Cógete la bebida que hay aquí, Víctor ¿La? Mira, este cuarto es perfecto, vente Yo es que tengo ya Cuatro bebidas y un analgésico Una empuñadura para la escala que ya la tengo Me he dejado todo... Una putada Yo tengo tres Red Bull, eh, encima Yo tengo cuatro Vale, pues me lo cojo, me lo cojo Vente, Víctor, a ver, vamos a hacer reparticiones ¿Tú me necesitas? Tengo... Tengo muchas balas del 5, ¿no? Son las que quieres, ¿no? Sí Pues toma Todas porque no las uso, ¿vale? Y ya me queda así, ya tal cual Ya, ya no me cabe nada Toma, esto que creo que te vale para el arma que has pillado, ¿no? Eh... Creo que no No, solo puedo ponerle una... Ah, vale, no, que es una ametralladora de saldijeras, ¿no? Sí, de ligera tiene poco, eh Ya, ya, pero sí, pero... Sí, es que se llama... No sé por qué se llaman así, pero bueno Vale, pues ya nos quedamos aquí Es que no me cabe nada, tío Y aquí... Buah, y aquí me voy a esperar yo... No te cabe nada ¿Qué quieres? Voy a tirar munición del... Dámela, dámela Hay del 9 ¿Ah, del 9? Sí Que solo tengo posición de 9 y del 5 ¿Cuántas tienes del 9? ¿Te las guardo? ¿O no? Mmm... No sé A ver, las que me caben Va, te las guardo por si acaso, va Sí, tengo mochila ahí para rato Y las del 5, ¿qué? ¿Las 11 esas no las pillas? No, son 11 balas, tampoco... Bueno, pues ya... Tengo 200... No, tengo 329 balas para... Ya, ya ves Es que ya esto es... Buah, se va a cerrar el lado del puente Yo creo que se va a cerrar por aquí A la del río en nuestra parte Sí... Tiene toda la pinta Yo diría más para el norte, ¿no? ¿O qué? Por aquí se va a cerrar, ¿no? Sí, sí, seguramente más o menos Delante Bueno... A que momento estamos bien No, no dejes que se te vea Mira que es la tercera persona, Víctor Es la tercera persona, mirón Ya, pero que... A ver... A ver si se ve... No, tío... A ver si se veía el arma atrás de la pared ¿Sabes? Me parece que lo corrigieron, ¿no? Sí... No, 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 se ve, se ve Se ve... Se ve... Pero un poco... A ver, pegate del todo Sí, pegado todo, totalmente Mira, ahora no se ve Ahora no se ve A ver, muévete No, no se ve... Solo se ve... Ahora sí... Ahora sí se ve... La puntita Vale... No, pero... Si no te mueves, ¿no, eh? De todas maneras, aquí tú estás bien ¿Sabes? No sé si ponerme la mira por cuatro En la ametralladora esta, eh? Eh... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es bastante imprecisa por eso, creo Sí Vale, no deberíamos hacer ruido Mira, se nos ha cerrado fuera el círculo ya, eh O en la mira donde tú has dicho Sí, lo que te... Lo que pensaba Coche, coche Coche Vale, no me asomo, eh Es que con la SK... Con la S12K esta, tío No, no, déjame... Déjame a mí, que tengo la... Ya, pero nada más que entren por aquí Y están muertos con la S12K, eh Yo es que me voy a tumbar Que... Vale, pero... Se te va a ver ahí, eh Sí, pero es que a la que se asome le pega una ráfaga que se va a cagar Ya, pero si te ve no se va a asomar O se asomará para dispararte, claro 55 segundos y... Y hay que irse, eh Lo he puesto... Coño Digo, si te había puesto la mira, tío Creo que no sé si poner la mira a la SKAR o a esta, tío Como tú veas Oye, vamos... Salimos aquí un momento a la derecha por la ventana, eh Están ahí, están ahí ¿No? ¿Estás oyendo? Sí, eh Por eso quiero matarlos ¿Detrás del coche? Detrás del camión, ¿no? Creo que no Sí, sí, sí Uno más lejos, ¿no? No ¿Seguro? Segurísimo Mira por la ventana de la derecha, eh Mira, estoy viendo un tío al fondo a ver si lo puedo matar No, no Está de matar, eh Lástima Ya, ya, por eso no he disparado Segundos, 20 segundos y se cierra Pues hay que salir, tío, Victor Pero por ahí no, Oscar Como que no, ¿dónde quieres? Por el otro lado, por detrás Por ahí Mira un tío ¿Dónde? Dos tíos Qué malo, loco Joder, hijo de puta He pegado la pantalla, pero... No he servido mucho Pero, ¿por qué no le doy? Y el otro, ¿eh? Abajo Ahí está Lo siento, te lo he quitado Vamos, vamos, que nos pida la barrera, Victor Corre Mira, y nos podemos cubrir Eh, esa granada, loco Esa granada, chaval Hola ¿Cómo quita la herida, la virgen? Muero Alguien dispara desde arriba, eh Hola, loco Me voy al camión Cuidado que por la derecha hay peña Sí, pero me tengo que curar Cuérate, cuérate ya Ya se me ha buggeado la mierda, tío Ya se me ha buggeado el botiquín Ah, no, que no podía Vale, vale, pensaba que me habían quitado más vida Me cago un tuti Me cago un tuti pleni Oh Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Pero muérete, hijo de puta Pues estoy aquí al lado tuyo, Oscar Vale Me estaba metiendo el puto analgésico, cabrón Déjame en paz Bueno, tengo más kits, creo Yo te sé que tienes segundos aún Sí, sí, sí Yo te cubro, yo te cubro Me suelta allí Buah, más que vendrá el casco y el chaleco, qué cabrón Rápido, y hay que correr, eh, Victor Voy a tomar dos Red Bull de golpe Eh, vale, te da tiempo, hay que correr, eh Sí, son seis segundos solo Lo estoy viendo Hijo de puta ¿Dónde está? Se están yendo, se han ido al fondo ¿Nos movemos? Sí, sí, pero ya Buah, malísima zona esta, tío ¿Qué? Malísima Bueno, no te creas, eh Ya veremos, a ver No te creas, no te creas A ver, arriba no parece haber nadie Vamos a entrar ya, eh Sí, sí, claro, claro Tendríamos que subir del todo, Victor ¿O qué? Sí, sí, sí Arriba, 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 arriba Ahí está, yo también tengo granadas Solo tengo de humo, eh A ver Hola Le pegó a la rama Le pegó a la rama, loco No puede ser Hola, qué mierda, tío Qué mal Vamos ahí con las escopetas, Victor Espera Con el humo, aprovechando el humo ¿Dónde? Sí, sí, tírales Buah, estamos fatal aquí, en verdad Todo de pie aquí Abajo no... Hemos tenido suerte de que abajo no viniera nadie No se había matado ya, eh Coño, ponte más la mano Un minuto, eh, un minuto Tenemos tiempo por eso, eh Tira aquí para la derecha, eh Eh, sí Pero sería bueno rodear Tenemos cortina ahí, corre, corre, corre Vale, 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 vale Quedan seis, eh O sea, quedan cuatro aparte de nosotros Ah, vale, vale De puta madre Eso nos pueden ver, eh, tío Vale, estamos dentro, eh Un poco más, un poco más, un poco más Cubrimos, nos cubrimos, Vitor Nos cubrimos Con un árbol o algo, eh Yo estoy dentro ya Uff, a mí no me gusta Ah, vale, vale Los he visto, los he visto, los he visto Los veo No te puedo cubrir, eh Tranqui, tranqui Toma esto Te he visto una venda Ojo, ojo, Vitor, ojo Vale, ya puedo, ya puedo cubrir Hay uno detrás de la roca, en SV Lo veo, lo veo, lo veo, quito, quito, quito Quito, 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 no te muevas, no te muevas No, no ¿Lo has visto, no? Lo he tirado, lo he tirado Detrás de la roca, Oscar Toma Toma, muerto, muerto ¿Los dos? Eh, a la derecha, eh Un poco a la derecha Ha sonado eso Quedamos, quedamos dos, dos equipos Tú y yo, y otros dos Sí, sí, sí Me has chutado el kit, tío Me has petado Eh, ¿Dónde ha sido eso, loco? Escúbete, escúbete Allí, en... 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 3.30 Buah, me tengo que chutar el kit ya, eh Claro No, 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 no Está... está al borde, eh Está al borde el pavo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh, que viene, que viene, que viene Eh, que viene, que viene Sí, sí, los dos, los dos Guau Mierda, tío ¡Toma! Buenísima, loco Y encima... encima espera a que me... a que me viera la... la energética, ¿sabes? Anda que le doy a la F o algo, ¿sabes? Me espera... él, tío, qué buena Buenísima, Víctor Dice, mátalo, mátalo, yo me salgo, que seguía disparando o algo, ¿sabes? No, si me había tirado, carajo ¡Ah, que te había tirado! Me he tirado yo al compañero Por eso, él no me podía disparar, pero me ha visto el otro Porque yo estaba... Pues menos mal... Menos mal que no me ha dado por apuntar con la mira como siempre, ¿sabes? Lo ha apuntado en tercera persona, ¿sabes? Hijo puta Pues menos mal que le das cargar al otro, si no me cepillaban entre los dos seguro, eh Sí, entre los dos hubiera... hubiera sido un problema Muy buena, tío, muy buena esta Sí, bien ¡Ole! ¡Suscríbete al canal!